No ha salido el sol y Ana y Miguel ya prenden llama Ella sobre él, hombre y mujer, deshacen la cama Y el mar que está loco por Ana, prefiere no mirar Los celos no perdonan, al agua ni a las algas ni a la sal Al amanecer ya está Miguel sobre su barca Dame su amor y espera quieta junto a la playa Y el mar murmura en su lenguaje Malvito pescador, despídete de ella No quiero compartir su corazón Y llorar, y llorar, y llorar por él Y esperar, y esperar, y esperar meter En la orilla que vuelva a vivir Dicen en la aldea que esa roca blanca es sana Cubierta de sal y de coral Y llorar, y llorar, y llorar Espera en la playa No esperes más, niña de piedra Miguel no va a volver El mar le tiene preso Por no querer cederle a una mujer Y llorar, y llorar, y llorar por él Y esperar, y esperar, y esperar meter En la orilla que vuelva a vivir Incluso hay gente que asegura Que cuando hay tempestad Las olas las provocan Miguel luchan Miguel luchando a muerte Con el mar 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 Y llorar, y llorar, y llorar, veré Y llorar, y llorar, y llorar, veré Y llorar, y llorar sobre el mar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!